Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Sí, señor Presidente, honorable Cámara. Quiero en primer lugar adherir a las palabras que se hicieron en primer término de repudio al asesinato de Mariano Ferreira. También sumar mi adhesión a las palabras de la diputada Moró que se hizo a las abuelas de Plaza de Mayo, suscribiendo los mismos dichos que ella ha manifestado para no redundar. Y por supuesto, quiero adherir en nombre del interbloque al homenaje que se está haciendo al exgobernador por tres veces de mi provincia, el doctor José Manuel de la Sota, quien fuera candidato a vicepresidente, quien fuera candidato a presidente, quien fuera senador nacional, quien fuera diputado nacional, a los albores de la democracia y la recuperación, expresando a una generación de jóvenes que en el peronismo se expresaba en ese momento, que se llamaba Renovación, y que a pesar de que tenía algunos años más que yo, hemos sido leales adversarios y he medido la relación en los términos exactamente cuando las dificultades comunes de la sociedad nos han convocado. No he sido de los amigos personales ni de frecuentarme socialmente con él, lo que no cambió en absoluto la conmoción de la noticia trágica de su fallecimiento y de la manera que ocurrió hoy en el momento en que lo encontraba. Hablo al nombre del interbloque, pero no puedo excluir algún recuerdo de tipo personal, porque fue la vivencia de aquella Semana Santa trágica cuando a la democracia se la empujaba como la hoja de un árbol que tuviera fragilidad para caer. Él fue de los dirigentes y militantes jóvenes de esa renovación del peronismo que junto con Antonio Cafiero no especularon en confundir color político ni quién gobernaba y fue el primer síntoma de madurez de la política argentina porque estaba en juego la democracia y así como algunos fueron al balcón, otros no durmieron y ganaron las calles para que ella no se quebrara nuevamente. En aquella oportunidad, siendo el más joven de los que encabezaba la columna en Córdoba, me tocó con él, hay una foto memorable que da vuelta siempre que se recuerda aquel acontecimiento como testimonio vivo de todas las fuerzas políticas de Córdoba en la marcha más multitudinaria que se recuerde en defensa del orden democrático. También en otras oportunidades y con las dificultades propias que tiene un gobierno, como ocurrió en un momento de seriedad que no estaba y que hubo una azonada de la policía provincial revelándose contra la autoridad constituida y no estaba el gobernador, a la una y media de la mañana estuvimos en teléfono directo comunicándonos y viendo qué hacíamos para que el Poder Central comprendiera qué estaba en riesgo y qué significaba para el país si eso avanzaba en Córdoba. Lo vi con motivo de fallecimiento de otros dirigentes políticos importantes. De la Sota fue un constructor más allá de las diferencias de la política donde pudo mezclar, cosa que no es sencilla, el código territorial de la cercanía en la política con la gente con la incorporación de las nuevas formas y medios de comunicación. Era un imaginativo que no se detenía en el tiempo. Yo digo que era Pardales inventando la política. Pardales ya no se acuerdan los más jóvenes, pero los que somos a viejos era lo que leíamos en aquellos viejos libros. Tenía iniciativa política y era un adversario peligroso para pelearlo en una elección. Nosotros gobernamos muchos años y hoy aún gobierna el peronismo después de la construcción tanto de nuestros desgastes por el pasar del tiempo como la construcción que supo hacer él para ganar en esa oportunidad. Se ha perdido un hombre de la política importante más allá de los juicios personales de cada uno que se tenga sobre su vida política o vida personal. Vayan mi respeto personal, el respeto del interbloque de Cambiemos. Me animo a decir también de las fuerzas políticas que estamos en Cambiemos en Córdoba y decir que lamentamos la tragedia porque seguramente a esta hora ya estaría inventando cómo se mezclaba en la pelea sana y democrática del año que viene. va a faltar uno de los que era duro y difícil de pelear. Ahí va a quedar un hueco que va a ser difícil que alguien lo pueda suplantar. Nada más, presidente. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.